Lo que no tenía esta familia, y esto lo colocaba en situación de riesgo de vida, la cobertura desde la obra social, la prepaga, para afrontar costos que oscilan los 300.000 pesos. Gracias a la intervención de la justicia y frente a una negativa de la obra social, en este caso una prepaga, se ha utilizado la cobertura absoluta y total para que en el hospital privado, que es el único nosocomio en la provincia de Córdoba que está preparado para realizar trasplante hepático en niños de tan corta edad y de bajo peso, estamos hablando de un verito de un año y cuatro meses, con un estado de desnutrición gravísimo, con un peso de apenas 6 kilos, un cuadro irreversible, el único equipo y el único nosocomio está en el hospital privado, frente a la negativa de la obra social, y luego de la presentación de una acción de amparo, el juez federal ordenó de todo el pretrasplante y el trasplante que en estos momentos se está llevando a cabo en el privado con un equipo de especialistas, está previsto que el trasplante, la intervención que es de alta complejidad, dure aproximadamente 9 o 10 horas y el donante compatible es la mama.